Como ya sabéis, las negociaciones entre Bildu y Pedro Sánchez todavía están ahí un poquito entre tinieblas. Sin embargo, ya comienzan a salir, ya comienzan a derramarse los primeros haces de luz en las horas más cálidas de la mañana y empezamos a entender o empezamos a saber por dónde va Otegi. Tampoco hay que ser Einstein para saber por dónde iba a ir Otegi. Bildu exige su propia amnistía. Indemnizaciones para 4.000 terroristas y afines que según ellos sufrieron torturas. Estamos en ese punto ya. Estamos en el nivel en el que yo no sé si las calles arderán o no arderán o arderemos todos. Pero ahora lo que tenemos que entender es que no solamente vamos a pagar los delirios independentistas catalanes sino que además van a exigirle a Pedro Sánchez que todos los españoles de nuestros bolsillos les paguemos unas indemnizaciones a 4.000 terroristas y afines que según ellos sufrieron torturas. Ya veremos si no se infla la cifra. No, porque si corre la noticia como la pólvora sobre que va a haber dinerito pues va a pasar lo que ya estamos viendo con algunos youtubers afincados en España, marroquíes que están haciendo tutoriales para marroquíes que están afincados en Marruecos explicándoles cómo llegar, qué ingresos pueden pedir, qué subvenciones, qué ayudas... ¿Sí? Evidentemente cuando esa voz se corre todo el mundo se pone manos a la obra para ver de qué manera llegar, qué subvenciones, qué ayudas, qué bonos cobrar, qué planes, ¿no? Como en Argentina que les llaman planeros. Espero que queden poquitos planeros después de la llegada de mi ley. Ahora mismo lo que estamos viendo es que Sánchez nos tiene guardado aún el plato final, el postre y que en ese postre probablemente estén los higadillos de todos y cada uno de nosotros. Porque si alguien pensaba que la cosa no se podría recrudecer más después de lo del independentismo catalán que se agarre bien los machos. Indemnizaciones para 4.000 terroristas. Esto tiene dos impactos. El primer impacto evidentemente es económico. Es económico. Ya veremos de qué cuantías estamos hablando a la hora de indemnizar a estos pobres terroristas. Básicamente vamos a indemnizar a los que nos mataban. A los que nos mataban les vamos a indemnizar. Por eso digo que ya veremos cuáles o qué nivel de revueltas se pueden llegar a generar en las calles cuando a ti te digan que tú vas a pagar una indemnización. Ya no al que ha querido dar un golpe de estado y se ha fugado en un maletero, al que ha hecho embajadas a diestro y siniestro por toda Europa y al que va difamando y vertiendo mierda sobre España, sobre tu país, sobre ti como español, sino que a los que estaban apretando el gatillo mientras encañonaban la nuca de españoles, a esos también les vamos a pagar unas suculentas, no me cabe ninguna duda, indemnizaciones. Primer impacto, impacto económico. Segundo impacto, pues impacto sociológico. Impacto en la memoria histórica, memoria democrática. ¿Por qué? Porque si a los catalanes, ya les hemos dicho, a los independentistas, que va a haber una amnistía, ya veremos si finalmente se da o no se da. Y a través de esa amnistía estamos diciendo que en ningún momento ellos cometieron tales delitos por los que fueron condenados, es decir, que hubo prevaricación o fallos, errores de los jueces. Entonces, ahora mismo, lo que se está poniendo sobre la mesa con el tema de Bildu es que se cambie la historia, se modifique la historia, se retuerzan los acontecimientos, de manera que el relato, finalmente, sea que hubo unos hombres de paz en el País Vasco que buscando la paz para las vascongadas, que buscando la libertad, que buscando dejar de ser un pueblo oprimido por el perverso Estado español, no tuvieron más remedio que empuñar las armas y que colocar explosivos debajo de los coches. Que llevados por el expolio al que estaban siendo sometidos por el Imperio Español, no tuvieron más remedio que meter a Ortega Lara 532 días en un zulo o que hacer que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieran que recoger los restos de los cuerpos de compañeros o de otros ciudadanos. No tuvieron más remedio debido al expolio, debido a la tiranía impuesta por el Imperio Español en las vascongadas, no tuvieron más remedio que dejar a Irene Villa de por vida caminando con prótesis. No tuvieron más remedio que a Ernest Juk hacerle pasar a mejor vida. No tuvieron más remedio, ese va a ser el factor sociológico o histórico o como ustedes quieran llamarlo. Bueno, ya está, quiero decir, a partir de aquí es mirar entre las cenizas y ver si hay algún mueble que se pueda salvar. Si hay algún objeto, algún jarrón, algún retrato, algún recuerdo, algún souvenir, alguna piedrecita dorada, algún trocito de oro, alguna esquirla, de algún merallón que se haya consumido entre las llamas. Pero que España ya se está consumiendo entre las llamas, me parece que quien no quiera decir eso, es porque o no entiende la coyuntura o le da miedo asumirla o responde a intereses espurios. Se da un golpe de estado en España y eso va a pasar al olvido como si no hubiera existido con las implicaciones que eso conlleva y es que los jueces en España no saben hacer su trabajo o han prevaricado o se dejan llevar por el odio a la hora de dictar sentencias. Y por otro lado, tenemos a unos terroristas a los que tenemos que indemnizar porque según ellos 4.000 sufrieron torturas. Ya hablaremos de las 900 familias que han sufrido otro tipo de torturas como ejecuciones. A ver si también a esas familias se las indemniza. ¿No? ¿O solamente vamos a indemnizar a los pistoleros? ¿Cómo vamos a demostrar que esas torturas sucedieron? ¿Hay forma de demostrarlo? Porque lo que no hay forma de demostrar, gracias a que no han ayudado a que se demuestre, es que hay más de 300 casos que aún siguen sin resolverse. Más de 300 personas que hoy no están entre nosotros, más de 300 familias que vieron sus vidas dinamitadas y nunca mejor dicho, y que con el absoluto desprecio de estos terroristas, pues hemos estado recibiendo el no por respuesta a la hora de colaborar. Esta gente está haciendo campañas a día de hoy, campañas con payasos, en tono festivo, no sé si navideño porque entiendo que esta gente quiere extirpar la Navidad también, donde utilizan a niños, a niños pequeños, a niños de 5 o 6 años para pedir que se liberen presos etarras, para pedir que se acerquen también presos a las cárceles vascas, con nuestros impuestos, porque no olvidemos que el cupo vasco significa privilegio. El cupo vasco son privilegios. Y el cupo que va a tener ahora Cataluña son privilegios. Y entonces cuando tu amigo socialista a las cenas de Navidad te diga que la izquierda lo que busca es que todo el mundo viva igual, como decía Antonio Resines, y que la gente tenga los mismos derechos y los mismos deberes, pues le explicas que en el País Vasco y en Cataluña ha habido unos señores que como estaban tan oprimidos por el Imperio Español, pues han dado golpes de Estado y han dado golpes de gatillo mientras encañonaban el cráneo ajeno y que van a ser recompensados por ello. Van a ser premiados por ello. Y los premios los pagamos tú y yo. Así que, ¡Feliz Navidad!